Efectivamente no hemos tenido ninguna respuesta favorable, ya. Nosotros como padres de familia seguimos en estado de emergencia, ya puesto que hoy en la noche tendremos una asamblea general de padres de familia, en ella tomaremos conclusiones, ya. No se descarta tomar medidas de presión, movilizaciones, en pos de la educación de nuestros estudiantes y la seguridad física que están corriendo día a día el riesgo. A partir de hoy día, dependiendo de aquí en la asamblea, se van a tomar determinados. Efectivamente sí, dependiendo de la asamblea, nosotros ya tomaremos la medida que los padres consideren más viable, porque como te mencionaba, hemos agotado todas las instancias necesarias, hemos tocado todas las puertas del municipio, incluso estuvo personal de la UPRE aquí en el municipio, hemos insistido que haga una visita de emergencia. Palabras van, palabras vienen, necesitamos nosotros en físico tener garantías, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Además, ya prácticamente un trimestre que va de la gestión escolar y los estudiantes necesitan pasar clases. Efectivamente sí, estas aulas las tenemos vacías y las siguientes dos aulas también ya están afectadas, que ya están corriendo riesgos nuestros estudiantes, ya la preocupación es a diaria, las quejas de los padres son constantes y ahí la preocupación se nota día a día. Si se determinan tomar medidas de presión, ¿ustedes van a apoyarse? Exactamente sí, nosotros como directiva de la Junta Escolar, nosotros tenemos que acatar lo que dicen nuestros padres de familia, más allá de la amistad que nos pueda resaltar a todos, yo creo que la responsabilidad está primero, tanto de nosotros como de ellos.